Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Te alocarás en mí y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, precioso hijo de Dios Levante sus manos y dígale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, precioso hijo de Dios Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra Aleluya Aleluya Recibe toda la gloria y recibe toda la bondad Recibe toda la gloria y recibe toda la bondad Pero lo que estás haciendo aquí, en mi vida, te voy a decir que es suerte y lo que has, en mi, 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 en mi. Oh, Dios, todos, 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 oh, Rey de Reyes, te adoramos a ti, Señor. No harás una vez más Amado 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 Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies, que estar a tus pies Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré 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 A los pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No basta solo con cantar No basta solo con decir Dilo conmigo, Señor No es suficiente solo con querer Es necesario morir No hay lugar más alto, más grande No basta solo con soñar No basta solo con soñar No basta solo con tensión No es suficiente, no Solo con querer tener Es necesario morir Ahora levanta tus manos conmigo Y diga a los demás Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida que esa te da Dame tu vida Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Yo quiero vivir solo para ti Solo para ti, Señor Dame tu vida Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Señor, Señor Yo quiero vivir solo para ti Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Yo quiero vivir solo para ti Mostrado en tu altar me entrego Rendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Rindiéndome a tus pies Restaúrame Nuevo quiero ser Vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Mostrado en tu altar me entrego Rendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Reconozco que te he fallado Tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tu dulce voz me alentaba Tu dulce voz me alentaba Vuelvo a ti Mi corazón desfallecía Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Vuelvo a ti Yo no puedo vivir sin ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti o Dios Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti suelen ser Vuelvo a ti Vuelvo a Ti, Jesús, Vuelvo a Ti, Vuelvo a Ti, Yo no puedo vivir sin Ti, Vuelvo a Ti, Jesús. Vuelvo a Ti, Jesús, Vuelvo a Ti, Jesús, Vuelvo a Ti, Jesús. Levanto mi voz en la adversidad, yo confío, Tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por Tu Espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con Tu poder, yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré, resistiré, resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí. Si lo puedes escuchar, la tierra temblará. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Algo está por suceder Mientras Te cantamos Las cadenas se romperán Mientras Te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada me podrá hacer frente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me podrá hacer frente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Nada, nada me detiene No puedes escuchar Jesús, gracias por amarme tanto Gracias por tu sacrificio en la cruz Te amo tanto, Jesús Tú, los del mundo Cuando bajaste a tinieblas Llego ya no fui más Mi corazón, tú lo tocaste Solo no más estaré Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a apostarme Vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente digno Tan maravilloso Eres mi corazón Eres mi Dios 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 Jamás sabré Cuanto costó Eres mi Dios 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 Mi Dios Rey, Rey Oh, amado de mi corazón Por tu muerte tengo vida Por tu muerte tengo vida Oh, como he de pagarte Oh, amado de mi corazón Precioso Cordero Santo y sublime Jesús, Hijo de Dios Roca inconmovible Amor inagotable Eres incomparable Glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Eterno Rey Mereces gloria, honra, poder y alabanza 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 Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza 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 Límpiame Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción, lléname, satúrame, újeme Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción. Alza tu voz conmigo diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia, alimentas mi esperanza, por la unción que hay en ti. Porque cada vez que yo vengo a tu presencia, examinas tu mi alma, por la unción que hay en ti. Dile conmigo, lléname, lléname, satúrame, límpiame Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción, lléname, satúrame, límpiame Señor. Sí Señor, lléname, satúrame, una vez más, dile lléname, satúrame, lléname, satúrame, límpiame Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción. Vamos una vez más, diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia, alimentas mi esperanza, por la unción que hay en ti. Porque cada vez que yo vengo a tu presencia, examinas tu mi alma, por la unción que hay en ti. Ahora dile lléname, lléname, satúrame, límpiame Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción. Dile al Señor, lléname, satúrame, lléname, satúrame, límpiame Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción. Lléname, satúrame, satúrame, lléname, satúrame, con tu santa unción. Lléname, lléname, satúrame, lléname, satúrame, límpiame Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción. Lléname, satúrame, lléname, satúrame, lléname Señor, lléname, satúrame, lléname. Alcanza tus manos y empieza a recibir de su presencia, ahí donde estás, tú y yo le hemos dicho, satúrame Señor, lléname, lléname, ahora lléname de Él, cierra tus ojos y recibe ahora en su presencia. Oh, 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 oh Límpiame, Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame, Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame, Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Ahora alza tus manos Una vez más Ahí donde estás Y si reconoces este canto Cántalo con todo tu corazón hoy Diciéndole al Señor